Bienvenidos a motogar.com. Dainese presenta la nueva Abro 4, una chaqueta deportiva de piel que combina una excelente ergonomía con un alto nivel de protección para ir cómodos y seguros a los lomos de nuestra montura. Con un look muy agresivo, la Abro 4 va dirigida a todos esos motoristas que les gusta la deportividad. Con unas prestaciones de primer nivel, la Abro se postula como un referente del segmento sin olvidar la Dainese Mugelo, que ya analizamos en su momento. La Dainese Abro 4 está confeccionada con una combinación de piel vacuna tutu y tejido bioelástico S1. Por un lado, la piel vacuna tutu se caracteriza por ser de alta calidad y por ofrecer una óptima resistencia a la abrasión, además de alargar la vida útil de la chaqueta. El tejido bioelástico S1, por su parte, está pensado para ofrecer un plus de comodidad. De hecho, este tejido está ubicado en zonas claves sujetas a más movimientos durante el pilotaje, como por ejemplo en la zona de los brazos. Su diseño precurvado y la parte más alargada en la zona de la espalda facilitan que la chaqueta se adapte a la perfección cuando pilotamos en posición deportiva, acoplados al depósito de la moto. Además, este diseño también aumenta la protección del conjunto del tronco. Realmente se siente muy flexible, permitiendo una buena capacidad de movimiento, aunque se trate de una chaqueta de piel. Esto es debido, en gran parte, a las inserciones microelastic 2.0 y a las inserciones elastizadas. Las primeras se encuentran en los dos costados de la espalda y justo encima de los codos. Su función es la de dar un extra de elasticidad al conjunto de la chaqueta y son especialmente útiles cuando adquirimos una posición de conducción más bien agresiva. Las inserciones elastizadas, por su parte, ubicadas en la zona de los homóplatos, también contribuyen enormemente a la libertad de movimientos, consiguiendo una adaptabilidad total al cuerpo en todo momento, precisamente en una parte que está en continua expansión y contracción. Para que nos hagamos una idea más precisa de su utilidad, se trata de una construcción que vemos ampliamente en los monos de competición. Así pues, la abro, aunque no llega a los niveles de acabados de la mollelo, por ejemplo, podemos asegurar que estamos ante una chaqueta con unas prestaciones altísimas. Por cierto, si a estas alturas estás pensando en hacerte con la chaqueta, tienes que saber que la que os mostramos en este vídeo es una talla 50, ideal para un hombre que mida entre 1,75 y 1,80. Su peso es de 2.800 gramos aproximadamente. Y en materia de protección destacan los protectores compuestos en la zona de los codos y hombros certificados según la normativa de conformidad europea. Además, en la zona de los hombros encontramos inserciones termoformadas con una placa reemplazable de aluminio. De esta forma se incrementa considerablemente la protección aquí en los hombros. La abro 4 también está preparada para la instalación de un protector dorsal de tipo G y un protector double chest si deseamos aumentar nuestra seguridad, pero estos, eso sí, se deben adquirir por separado. Cabe destacar que el compartimiento perforado preparado para la instalación de la espaldera está colchado, de manera que el confort es muy alto y apenas notamos que llevamos una protección adicional encima. Para colocar la espaldera tan solo tenemos que abrir la cremallera que se encuentra en la parte baja del interior de la chaqueta y veremos que la espaldera encaja perfectamente. El mismo procedimiento se debe hacer con el protector pectoral, en este caso con los compartimentos ubicados en cada uno de los lados. También mencionar que la chaqueta dispone de dos inserciones reflectantes en la zona de la espalda para ser más visible en conducción nocturna o cuando rodamos con poca luz. Ya en el interior encontramos un forro fijo nanofil con tratamiento de iones de plata el cual favorece la transpiración y dos aperturas de cremallera que se encuentran al lado y lado de la chaqueta para permitir la entrada de aire al interior de la chaqueta. Además, también en el interior se encuentra un forro térmico de manga larga desmontable mediante cremallera, permitiendo usar la chaqueta tanto en verano como en épocas de más frío, haciendo de esta forma gala de su versatilidad. En cuanto al cierre, Labro 4 dispone de una cremallera principal, como vemos, culminada con un broche de velcro en la zona del cuello. Por cierto, un cuello que cuenta con un tejido muy suave y acolchado que se traduce en un tacto muy agradable a contacto con la piel, sobre todo cuando realizamos movimientos con el cuello, por ejemplo en carreteras de curvas. La cintura también es regulable gracias a unas cintas de velcro y en los puños también encontramos una cremallera con un botón a presión. Y si queremos unirla a un pantalón de la marca, también podemos hacerlo gracias a la cremallera de conexión y acercarnos aún más a las prestaciones que nos brinda un mono de piel. Finalmente, para guardar nuestras pertenencias, la Labro 4 tiene dos bolsillos exteriores con cremallera y otros dos en el propio forro térmico. En resumen, con la Dainese Labro 4, los amantes de las naked y superdeportivas tienen ante sus ojos una chaqueta racing con una versatilidad máxima. Y es que el forro térmico desmontable la convierte en una prenda que se puede llevar durante gran parte del año. Comentar también que la chaqueta está disponible hasta con cuatro combinaciones de colores diferentes y, en breve, según sabemos por parte de Dainese, las versiones Estiva, Ventilada y Lady. Recordad, por último, que podéis dejar vuestros comentarios o dudas en este vídeo o en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.